Estamos en una rolita de Conjunto Huracán que se llama, ah cabrón, ¿cómo? El libro abierto, el libro abierto. Esta rolita, si mal no me equivoco, está en un tono de, ¿qué será? Creo que es sol, sí, porque lleva el do sostenido. Solo, si la conoce como yo, si vemos, será sol, la, si, do, re, mi, fa, sostenido. Ok, un saludo para el compadán que fue de los que la pidió. Un saludo para el compadrero. El compadrero, el compadrero, de Quiere Aguas, también, de paseos, un saludo para el compadrero, también de aguas, el compadrero, Rolando, también. Un saludo para ustedes, al profe Miguel, saludos, profe Miguel. Esta rolita, está en tono de sol, dije, o se la conoce como es sirema, y va hacia. Esa es la La melodía principal Lleva unos auxiliares Ahorita lo van a ver Empezamos aquí Ahorita lo van a ver Este es uno de los adornos que lleva Ok Bien Ahora El primer adornito Tiene como tres variaciones Que sería este No sería solamente Esta es una versión que lleva Esta sería una versión Otra es De aquí mismo Y otra variación Esta es la tercera Esa es la que lleva más variaciones Y el segundo adorno Es este Este está más sencillo Y no lleva a ver Esa es como dice aquí en fa Esa es la que lleva más variaciones Sí Ok, esos son los adornos y el primer hito, ese es tan sencillo, ese es el primer adorno y el que va para tercera, ahora, esos son todos los adornos y la melodía, el final es este Empezamos como el inicio Y esa es la rolita del libro abierto de Conjunto Huracán, Huracán con Cambo Y les dejo otras dos opciones, primero, primero, recuerden suscribirse, les va a salir por aquí un link, si, no, la hacen, no hay problema, pero me ayuda mucho que se me suscriban, sus pulgares arriba me ayudan también mucho y les dejo dos opciones, una que va de este lado y la otra que les va a salir de este otro lado, salen saludos desde acá de Aguascalientes, ánimo.